¿Es una mentira en el templo? No. No, entonces confío. Levante la mano a aquellos que se despiertan a las 3 de la mañana, como el reloj común. Porque luego ya no se pueden dormir y dan vueltas y dan vueltas y se levantan todos cansados. Como si no hubieran terminado. Levante la mano. A esa hora terminó el grupo y la busca de hacer chiburguer. Se estarán matando gallina negra por ahí. ¿En qué? En fotografía, en un muñeco, en una ropa interior, me estarán sellando con la sangre de animales. ¿Lo estarán sellando con semen o con menstruación? ¿Lo estarán sellando con cera? ¿Lo estarán guardando en un sapo muerto? ¿Lo estarán llevando al campión, a la laguna o a la puerta de tu casa? ¿O se lo darán, tal vez, a una persona que puede entrar a tu casa y discretamente lo guarda en una maceta? ¿O lo echará a la azotea? ¿O te lo darán en una prenda? ¿Verdad? ¿O te lo darán en una blusa, en una falda, en una corbata? Todo eso ya fue tratado por el hechicero, de las doce de la noche a las tres de la mañana. Oiga, ¿y por qué a las doce de la noche? ¿Y por qué termina a las tres? Esta pirámide de mamá. Figura de Calvario. Cuando llevaron a Jesús, cargando la cruz, y Jesús lleno de amor, abrazó a la cruz y cargó con ella. ¡Qué grande es su amor! Como un cordero indefenso, fue clavado en la cruz. Con unas puertas, clavaron un hoyo para levantar esa cruz. ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué dolor! La hora de Cristo. La hora de la victoria. La hora del perdón. La hora de la salvación del género humano. La redención del universo entero. ¿A qué hora fue subido Jesús a la cruz? A las doce. Estuvo en la abanía tres horas y murió a las... Ah, eso es lo que hizo Cristo. De las doce del día, la hora meridiana, hasta las tres de la tarde, que es la hora prima, de las primeras horas. Antes de las vísperas. A las tres de la tarde. De las doce a las tres. ¡Ah! Póngame de cabeza ese Cristo aquí, dijo el cuerpo. El satanista verdadero. Tiene la cruz de cabeza. Vamos a iniciarnos como un medio. Se pone su batirón. Se pone en trance. A preparar sus mercuris. De las doce de la noche, a las tres de la mañana. ¿A qué horas trabaja el grupo? De las doce. De las doce de la noche. A las tres de la mañana. ¿A qué horas subió Cristo a la cruz? A las doce de la mañana. A las tres de la tarde. Póngame de cabeza. Y de cabeza está el cuerpo. A ver si no me mareo. Que le pongo un elevador así. Perdóname. Yo mandaba tomar todo eso. Parece el foro del teatro. No el teatro. Yo digo que estaba abajo. Se veía bonita. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermana? ¿Parece que así le han hecho una de muchas igles? ¿Cuántos tienen la misma? No. Los niños ven mejor que yo. Bastantes también. Mira que te he estado abajo. Porque como están más así. Bien. Con cuatro. Luna de octubre. Última luna de octubre. Encuentro con los muertos. Con los espíritus. ¿Quién celebra rituales espiritistas? ¿Quién ha ido a que le adivinen lo perdido o el futuro? ¿Quién se ha concentrado en sus oloroscopos? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Víbraleo! ¡Ah, Dios! ¿Amigren que bienvenisa a Dios? ¿Pactas con la muerte y el demonio? ¡Ay! Ya no hicieron película. Les voy a contar un poquito de la última película de Halloween. se habla de un hombre malo, malvado pero en el que le hizo astudio y el diablo lo andaba buscando para llevárselo al infierno y se le hizo presente y le dijo he venido allá por ti ya tenemos que ir y aquel le dijo oye, oye espérate como que ya me tengo aquí todavía no termino de hacer mis cosas que se amplíe el sexenio todavía no acabo con mis maldades vamos a hacer un trato dame 10 años más de vida como otros sexenio y medio y el diablo le dijo está bien dentro de 10 años vengo por ti no te prestes culpa y el otro le dijo bueno, está bien quien se va a ponerlo en el diablo a las patadas y pasaron los 10 años y volvió a regresar el demonio ahora sí nos vamos siguiendo deja todo vamos y le dijo oye está bien es este trato no me echa para atrás pero conceden un último deseo a todo el río de muerte se le concede un deseo final le dijo está bien ¿qué quieres? ¿qué te parece si me acompañas si nos echamos unas cervezas? vamos a ir a la cantina la cantina se llama aquí me quedo pues vamos y empezaron a tomar y caen y digo pues ya vámonos ya van a dar las cosas en la noche y vamos paga la cuenta y le digo al malvado pero yo no traigo dinero vaya pero traía un crucifijo de plata en la fuerza pero paga tú para ti es muy fácil tú eres el diablo hazte moneda y yo pago le digo al diablo pues sí es muy fácil después me voy bueno se hizo moneda y el hombre malvado y listo agarró la moneda y se le echó a la bolsa y él dijo aquí ya tengo y el diablo dijo sacame de aquí no soporto esta cruz quítala quítame esta porquería de encima bueno eso lo oigo yo todos los viernes en Puentecula no lo creo no han ido a Puentecula ¿quiénes han ido a la mesa de viernes de Puentecula? yo no ¿es verdad o esto ya ves mentira lo que digo? es verdad y aquel hombre listo se echó al diablo la moneda he hecho moneda en la bolsa aquí la tengo y el diablo dijo pues no ya suéltame que está bien y le digo bueno te voy a soltar pero me vas a dar unos 10 años de vida pues está bien me lo saca a mí ya de aquí está bien se sacó la moneda la echó y el diablo y con 10 años para el diablo no es nada 10 años tiene mucha paciencia para esperarte y no pierde el objetivo no solamente va por ti va por toda tu familia y luego ¿qué pasó? ¿qué pasaron los 10 años? le digo el diablo pues ya ahora sí se cumplió oye bueno está bien mira me vamos a tomar ni nada pero al menos endulzame como la boca ¿qué te parece si me cortas esa fruta que está ahí en ese árbol pues ni siquiera que me voy a ir yo comiendo una fruta está bien el diablo me dio enfadado se subió al árbol por todo y cuando estaba arriba sacó una cruzión y se la puso al palo y no se podía bajar el diablo ¿qué hombre tan listo? oye pues si hay mucha gente muy lista y que de lista se pasa porque juega entre la cruz de Cristo y el diablo entre lo satánico y lo divino como una frontera el hombre va atormentado como un caín que no puede remediar su culpa porque va atrás de la mano así el hombre malvado aunque parece que cree en Dios y si cree también cree como demoniaco como un grupo como una bruja como un hechicero como un médico y satanista pensando que tiene fuerza por él y mal ¿qué cosa es la roja? una trampa satánica luciferiana sobre todo el demonio recibe varios nomes es el mismo pero recibe varios nomes lucifer berzebú fundamentalmente y tienen muchos demonios son jerarquías demoníacas y ahí está huija que tiene 72 legiones huija y ahí tienes asmodero que tiene ciento y tantas legiones vaya usted a leer la escritura en el libro de tobías y ahí va a encontrar quien es asmodero el que se anida en el vientre de la mujer para que la mujer a ver si le da su vida se anida en la fuente de la vida para matar al marido rechazas al marido no quieres llevar una vida conyugal y santa y rechazas al marido ahí está humilde como un nido de culebras en el vientre de la mujer rechazando al marido rechazando la vida rechazando el compromiso acabando con el matrimonio exponiéndose al divorcio o a las infidelidades y el demonio dice eso es lo que yo quiero acabar con el matrimonio porque el bocado predilecto del demonio se llama matrimonio ¿cómo se llama el bocado predilecto del diablo? matrimonio y ustedes ya son matrimonios son amancebados repreguntados ¿qué les pasa? o son viudas porque hay muchas mujeres que no tienen solos matrimonios matrimonios matrimonio ¿y qué significa matrimonio? maternidad fuente de vida mujer fuente de vida y el demonio va por la fuente de la vida por eso a veces vemos más mujeres dañadas por el demonio que hombres pero hay hombres perversos que están terriblemente dañados vaya usted apuente no le hago propaganda al menos que vaya a evangelizarse un poco ¿son dados para Cristo o cobardes? dados para Cristo ¿decididos a caminar con Jesús? sí ¿decididos incluso a dar la vida con Jesús? sí hasta hay un cantito ¿verdad? ahorita me estoy acordando yo lo recordaba yo en la mañana allá en el retiro que se canta con la fuerza del aire nada más suave sutil Dios no es mitotero Dios es discreto Dios es como el silencio de un viento suave Dios no es tal vez Inés en